Tiene veinte y tantos y ha ganado mi torneo de ajedrez Sabe cómo hacer para mover mi vida en el tablero Hace lo que quiere con mi voz y me roba media almohada Ha llegado a tiempo y sin querer ha parado mi escapada Déjame verte cuando pises tierra firme Déjame hacer un estribillo vencedor Quiero volver a verte cerca Quiero hablar con la que lleva tu contestador Márcalo Yo quiero darte tanto amor, tanto amor Yo quiero darte tanto amor, tanto amor Yo quiero darte tanto amor, quiero darte Sigo dando vueltas, sigo tus destellos de neón Noches de poetas, noches de apretarse el corazón Déjame verte cuando el miedo te haga caso Déjame verte porque nadie te olvidó Quiero volver a verte cerca Quiero volver a verte cerca Yo quiero nivelar un poco el marcador Márcalo Yo quiero darte tanto amor, tanto amor Yo quiero darte tanto amor, tanto amor Yo quiero darte, yo quiero darte Yo quiero darte, yo quiero darte Solamente quiero darte Solamente quiero darte un poco de calor Y que cuando tengas frío Tengas tanto, 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 tanto frío Yo quiero darte tanto amor, tanto amor Tengo que vendrían a ti que te olvidar Quiero darte tanto amor, quiero darte